Recién, dice la palabra de la analista de Gran Hermano, Marisa Abrel, tras haber dicho que daba miedo salir a la calle, un problema que quizás se le adjudica a los furiosos, es que, bueno, desde el canal tienen miedo que desde lo que pasó con el auto de Catalina, de Mauro, esto y lo otro, tienen miedo de salir por la entrada principal. Mirá vos. Pero bueno, desde el canal argumentan esto de que tienen miedo, ¿viste? Tienen miedo de salir a la calle, más si son personas que están en contra de furia. Tienen que tener miedo de otra cosa, de los chicos, no. Se puede ir de mambo muchas veces las cosas, pero bueno. Lo que pasó ese día, creo que ya está. Obviamente no era lindo, no fue lindo y no se avala eso, obviamente. Pero una de las que está hablando en contra de furia desde hace muchas semanas es Marisa en el debate. Entonces lo que le pidió, dice Marisa, a furia es que le daba miedo salir a la calle. Y dice, tuve una charla con furia y le dije que calme a sus fanáticos porque tenía miedo de caminar en la entrada del canal y que los furiosos le peguen cascotazos, qué sé yo, no sé. Es raro lo de Marisa, pero hablar con furia de esto, yo creo que furia se le rió en la cara, pero nada, escuchamos el audio por lo menos que han subido a las redes sociales. Hola, Lucas. Cuando fue el primer programa, te acuerdas que habían agarrado a los chicos, eran hermanos, le pegaban el auto a manzana y entonces dije, da miedo. Y cuando estuve con furia, en maquillaje, antes del debate, el otro día le dije, tenés que decirle a tus fans que no sean violentos, uy. Entonces le conté, ya todavía estaba medio aislada, entonces no sabía, han pegado, han golpeado autos, vos no te das cuenta y vos decís, apunten, y ellos se lo toman literal. Entonces, digo, calmalos. Y ahí fue que en la nota de Marina Calabro conté esto y dije, da miedo, o sea, da miedo salir a la calle que te agarre un furioso por no estar de acuerdo con furia, solo eso. Hola, Lucas. Bueno, a ver, la justificación de esa vez entiendo que era por el enojo del fraude que después con las otras semanas que han pasado, los días que han pasado, creo que ya nos dimos cuenta todos que hubo algo raro ahí, tanto con ella y con el chino. Yo digo lo mismo, para mí lo sacaron a propósito. No es que, fue imposible, esas dos placas fueron imposibles. No se justifica los golpes y agresión y eso, pero la gente estaba muy enojada porque era rarísimo que furia se haya ido y que después se comprobó que hubo un poquito de rareza en las votaciones con lo que pasó con el chino. ¿Cómo puede ser que el chino se haya ido frente a una placa con Nicolás? Pero nada, ya está, es otra cosa, pero me llamó la atención que Marisa esté preocupada y que haya hablado con furia acerca de esto. Un dato más random del día de hoy. Y también, ya que estamos hablando de famosos y de furia, tenemos un comentario de Charlotte, la canigia, la gran Charlotte, que hace un tiempo había hablado, hace unas semanas atrás, ponele 15 días, 21 días, había salido en apoyo a furia, después de varias semanas donde furia fue muy castigada, no sé por qué ahora, pero siempre algo pasaba con ella, así que un día yo me acuerdo que salió en un audio diciendo que era re furiosa ella, dice, aguante furia, el premio era tuyo, arrobia furia, escaglioni, fuiste la mejor de la casa. Datos random que aparecen en las redes sociales y que salen famosos ahora a apoyarla, igual lo de Charlotte era viejo, ya la venía bancando, al igual que el hermano. Es más, vieron que acá antes jodíamos con el abogado de Alex, el cabeza de cebolla, ¿recuerdan? No sé si alguno recuerda, pero en un momento estábamos hablando de Alejandro Cipolla, como el cabeza de cebolla, bueno, es el abogado de los hermanos Canigia, y le dijo a Coy y a furia misma, ¿no? Si necesitan algún abogado o algo por el tema del fraude, yo estoy a disposición de todas ustedes, entiendo que les gusta la cámara más que en dulce de leche, al doctor Cipolla, pero yo siempre dije que es medio turbina, a donde hay quilombo está en el doctor Cipolla, pero sí, pero sí, pasaba eso y han salido los famosos a bancar la furia.